Yo comencé a tomar las clases de actuación a los 12 años y a los 13 un director de cine, César Rodríguez, un director dominicano fue a ver la clase para seleccionar ciertos niños para una audición de una película entonces audicionamos sobre 100 niñas luego pasamos a un segundo callback donde ellas eran 50 y luego entonces fuimos 3 y así pues entonces me escogieron para protagonizar la primera pieza que trabajé que fue Ruido fue una coproducción entre Puerto Rico, Colombia y República Dominicana Pues mira, fue un momento definitivamente de mucho aprendizaje y de estar expuesta a muchas cosas que sí las veía y las admiraba o las había estudiado pero no había estado en un set, ni había estado trabajando directamente con otros actores que sí ya llevaban una trayectoria de mucho tiempo así que fue un momento de mucho aprendizaje y sobre todo aprender a tener esa disciplina yo pienso que la disciplina es como la característica, una de las características más importantes que debe tener cualquier artista entonces pues yo creo que en ese proceso lo más que aprendí fue la disciplina nosotros estuvimos filmando en una casa en Bayamón seis días a la semana por un mes y fue bien fuerte porque a los 13 años pues pues no, es un poco más no sé, más difícil entender todo esto de los horarios y demás pero definitivamente aprendí mucho aprendí y aprendí pues a trabajar con adultos también que eso fue otra experiencia pues mira, yo creo que todo se queda un poco contigo porque porque tú tienes que ver a los personajes sin juzgarlos y tú tienes que defender la verdad de tu personaje así que yo creo que inevitablemente algo de la esencia del personaje o de lo que el personaje vivió en la pieza siempre se va a quedar contigo ahora mismo yo me siento más cómoda conmigo misma en quien yo soy yo creo que antes cuando a lo mejor más pequeña pues me sentía en algunos momentos hasta más cómoda siendo un personaje que siendo yo misma y creo que que parte de explorar otros personajes y otras realidades es también enfrentarse uno mismo a su realidad y a quien uno es y creo que que ese ese enfrentamiento no enfrentamiento esa observación más profunda de quien uno es pues es lo que me lo que de alguna forma entonces me ha hecho sentirme más cómoda conmigo misma y más más yo no sé, más yo te diría que para mí la actuación pues ha sido todo o sea, ha sido ha sido pues mi inspiración desde siempre ha sido lo que me ha enseñado como te estaba diciendo lo que me ha enseñado a tener disciplina que esa disciplina en la actuación se traduce a muchas cosas en mi vida a otras cosas a mis relaciones con con otras personas y demás ser actriz para mí significa tener la oportunidad de de vivir y de contar historias otras historias otras vidas y de llevar mensajes y de poder para mí ser actriz es el vehículo ideal para poder conectar con otras personas para poder provocar algo en alguien la actuación es mi mayor mi mayor motivación mi mayor inspiración lo que me mueve lo que quiero seguir haciendo el resto de mi vida sin duda alguna si quieres aquí hay de todo más con una condición que no te guardo rencor más por la misma razón tampoco te tengo amor